hola que es amigo estrellado teniéndoles un vídeo más de starfox 0 0 bueno en la parte pasada nos quedamos en que jugamos en zonas pero estuve grabando la parte del sector b y lamentablemente la grabé dos veces pero el problema que hubo al momento de grabar fue que no sé qué diablos tuvo le dio el patativos a la capturadora a mi computadora cualquiera de las dos se grabaron horriblemente mal así que vamos a jugar una vez más ya supe cómo hacer esta misión a complicit y cómo hacerla normal así que a ver vamos a lanzar una moneda vamos a sacar el la parte normal o vamos a sacar la parte complicit a ver águila va a ser la parte normal y sello la parte complicit ahí va y cayó sello parte complicit así que vamos a darle reclamen este sector reclamar este sector puede cambiar el cambio el sentido de la guerra a nuestro favor únanse al escuadrón para lanzar un contraataque entendido reunidos con un amigo última línea de defensa sector beta o b la ciudad ser y se volvieron a tronar una vez como en la segunda misión está tan mal como como se ve estar fox necesitamos ayuda vamos llegando démosle a estos chicos un poco de ayuda y fue lo lograste y él eres tú a pasar un rato ha sido un buen rato tenemos una flota que salvar a ustedes dos podrían guardarse el linda la lindo el lindo reencuentro para cuando terminemos y yo qué yo qué hice ahí está ya cayó uno hoy granadas ¡Uy! ¡Una bomba! ¡Órale! ¡Vamos a hacerlo con Plichette! Solo queda esa. ¡Vamos! ¡Empiecen a pegarlas ellos! ¡Ahí está! ¿De dónde salió? ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Ya la hice! ¡Y acaba de salir una nave más grande! ¡Miren! ¡Atentos! ¡Es hora del evento principal! ¡Nave de destrucción táctica! ¡No me acuerdo cómo decía! ¡Sí, sí! ¡Ya vi! ¡Ok! ¡Le van a disparar ahora a ellos! ¡Hasta que veo que le disparan algo! ¡Y tenía escudo! ¡Ni siquiera los rasguñamos! ¡Tiene algún tipo de escudo! ¡Si alcanzo! ¡Si alcanzo! ¡Si alcanzo! ¡Si alcanzo! ¡Si alcanzo! ¡Verle! ¡No! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Si se dieron cuenta cuando disparó! ¡Se hizo un hoyo en su armadura! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vale! ¡Le tengo que esperar otra vez! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡He atravesado el enemigo! ¡El escudo del enemigo! ¡Ay, güey! ¡Por acá tenemos que ir! ¡Tenemos que entrar a la nave y quitarle su escudo! ¡Ya estás hackeado, Papu! ¡Reviate de tu cuenta! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Escudo enemigo neutralizado! ¡Ok! ¡Quieren disparar otra vez esa cosa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya van a disparar! ¡Vámonos! 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 ¡Noventa y nueve hits! valiendo que eso o mira y viene card se van a quedar con nos van a acaparar toda la diversión que estás haciendo aquí o es esa la forma en la que él saludaba una chica este es star fox cuál es su propósito sólo pasaba por aquí o eres amigo de falco que elegante y el élite peleadores wolf en star wolf ahora le andrew que hay alguien más venía atrás de mí ahora le ahora le ahora le la mejor forma de pelearlos es con los rayos normales claro que sí leo ¿dónde estás topi? no vamos por ti oh hola pigman muérete leo no supplies vámonos y así agarra a los dos no hombre sleepy porque te atravesas así adiós pigman adiós pigman kits a ver ¿dónde estás? aquí estás andrew despídete de tu cuenta no no 93 kits play time is over star fox se acabó la hora se acabó el juego star fox ¿dónde estás papu? la mejor forma de pelear contra wolf y demás es con con básicos orale qué qué pasó con tu frase you are good but I'm better es eso lo mejor que puedes hacer claro que no ahí voy por ti papu a ver a ver a ver a ver a ver wolf a ver no no quién quiere escapar de ti wolf tú eres el que quiere escaparlo ni ya casi picáis wolf unos cuantos tiros más y ya no puedo perder como diablos no wolf orale vayas a su casa misión accomplished al fin una misión acompliciada todas las unidades repórtense Fox eres increíble o eres asombroso solo regresaré un dedino tu padre estaría orgulloso Fox 99 hits 124 hits ok eso sí son un puño de hits más misión ranking plata demonios me quedé a 13 hits de sacar oro ah ni modo y para la otra ok si esta parte si se está grabando bien gracias al cielo ah Star Wolf quiero llegar a la pelea difícil contra ellos quiero llegar a la pelea difícil contra Star Wolf quien sabe cómo va a ser pero quiero llegar bueno ahora un dato curioso Star Wolf de pura casualidad ese era el que usaba antes de nombre en los juegos online en este caso Xbox que fue donde comenzó Star Wolf luego después de Star Wolf con la gente con la que jugaba se acortó y me decían Star después lo cambiaron al español estrella después estrellita porque era la persona más pequeña en cuanto a edad que jugaba con ellos y después por una razón que no me acuerdo que quien sabe por qué cosas me cambiaron el nombre a estrellado y ahí el origen del canal primero comenzó por estos enemigos los Star Wolf y Wolf en especial porque me gustaba mucho la frase que decía you are good but I am better y así así que esa es la historia de donde viene el nombre del canal y el nombre mío estrellado Star y así Star Wolf estrellado Wolf pero bueno ya suficiente desvareo hasta aquí vamos a dejar esta parte de ahora recuerden si les gustó el video dejen un like y compartan muchísimo yo fue estrellado y nos vemos hasta la próxima chao